Aquí en la Cosa Central, líderes no tardaron en reaccionar. Funcionarios dicen que no contar a la población indocumentada podría significar menos dinero para nuestras escuelas, departamentos de policía y hasta para el mejoramiento de nuestras calles, entre otras cosas. Además, dicen que impactaría nuestra representación en el Congreso. Nuestro reportero Ricardo Coronado habló con representantes del censo en nuestra región y nos explica cómo avanzarán. Adelante, Ricardo. Así es, Stephanie. Representantes, con el censo del condado de Monterrey me dicen que las órdenes les agregó otro desafío. Primero tuvieron que adaptarse a la pandemia y ahora esto, pero dicen que continuarán contando a todos. Rosemary Soto es la líder del comité de planificación del censo 2020 en el condado de Monterrey. Por meses ha estado coordinando esfuerzos para educar a la comunidad sobre el conteo federal y dice que la pandemia ha sido un gran desafío. No tenemos la misma capacidad de ir y estar presente públicamente. Eso es un reto. Nuestra comunidad, la mayoría somos latinos, la mayoría son inmigrantes. Tenemos el temor, tal vez, de ser contado, de tomar parte en algo gobernante, ¿verdad? Y ahora se enfrentan otro obstáculo luego que el presidente Donald Trump firmará un memorándum ordenando al censo que deje de contar a inmigrantes o indocumentados, pero Soto dice continuarán con el mismo proceso. La protección legal todavía está, entonces cada quien que participa en el censo, sus datos todavía son protegidos por ley, pero esto trae como duda, puede traer duda a las personas a que si deben o no deben de llenar el censo. El supervisor de la Junta del Condado de Monterrey, Luis Alejo, dice que están explorando la idea de presentar una demanda en contra del gobierno Trump debido a su memorándum. Ya he pedido al abogado del condado, el County Council, que él busque a ver si podemos ser parte de una colisión de gobiernos locales que puedan demandar al presidente Trump. Alejo dice que el condado podría perder millones de dólares utilizados para las escuelas, hospitales, el mejoramiento de las carreteras, departamentos de bomberos, policía y representación en el Congreso. De perder una, quizás dos sillas de representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Para nosotros eso sería un pérdida de poder. Mientras tanto, Soto dice que ahora más que nunca la comunidad debe unirse. Tenemos que demostrar nuestro poder, nuestra presencia y aún así ser contados. Actualmente, el porcentaje de participación del censo en el condado de Monterrey es de 60 por ciento y dicen estar trabajando para aumentar ese número antes de la fecha límite para completar el censo que es el 31 de octubre. Regreso contigo, Stephanie.